En el paso de la muerte se decide el cantor. Bueno, ahí está el pesador. La alma y la alicia, el babazo de Victoria. ¿Crees que no es? No es carne y la alicia. La alma y la alicia. La alma y la alicia. La alma y la alicia. Gracias a Dios, ¿todo está bien? Ánimo, Capul. Vamos a agradecer al respetable público su apellido y su cariño a estos charros canteros del marido. Agradecen al público, como buenas charros y buenas competidores, hermanos charros, en el lince y en la calle. Gracias, Capitán. ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi historia!